¡Cayó en el área el hombre de San Lorenzo del Magro, Mauro Matos! ¡Y es penal para San Lorenzo! Está en todas el indomable Mauro Matos. Es como vos decís Javier, es indomable porque con el giro del cuerpo le gana la posición al defensor y obliga a que lo tomen. El pelotazo de Seto, buscando a Mauro Matos. Maxi Velázquez lo toma afuera o adentro. ¡Bufarini! ¡Gol! ¡Es San Lorenzo! Y llegó la más maravillosa música para el ciclón en el nuevo gasómetro. Julio Bufarini de penal, bien arriba. Al rincón, al costado, no pudo hacer nada Monetti. Tres para San Lorenzo, cero para Lanús al minuto 13 de juego del segundo tiempo. Julio Bufarini de penal.